Más fuerte, los tres juntos Acá dice sexo masculino, por favor no puede ingresar usted Así que si una persona ve visualmente con características de mujer, es mujer Con características de hombre, es hombre, y punto Primero, preguntar por su nombre social Segundo, preguntar por los pronombres con los que se identifica Tercero, creo que es no hacer preguntas invasivas Y hablar sobre su ropa, su imagen o su corporalidad En el sentido de la rigidez, como digo, de lo que es femenino y lo que es masculino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!